Durante décadas se han armado muchas unidades móviles, pero esta vez se reunieron los mejores ingenieros para dar creación al mejor sonido de Panamá. Esta es una prueba de sonido. Empezaremos con los brillos. Ahora, los medios. Y por último, los bajos. Esta es la unidad de guerra. La ponchera. No somos inmortales, pero somos la web que nunca muere. The Urban Flow 507.net, la web más en puta de Panamá. Tu fuiste para mi, en esta vida todo. Mi razón de vivir y me dejaste solo. Solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba. No me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte a que te decidieras. Lo decidiste tarde y ya ves lo que queda. En mí no queda nada, nada de nada. Ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Me cansé de esperaba. Me cansé de rugarte. Me cansé de rugarte, que volvieras conmigo. Pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo. Me creíste que eras la dueña del mundo. Y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo. Te creíste reina en mi corazón. Y ahora nada queda de aquel amor. De ti no queda nada, nada, nada. Ni siquiera una huella de cuánto te amaba. Te creíste reina en mi corazón. Y ahora nada queda de aquel amor. Te creíste reina en mi corazón. Y ahora nada queda de aquel amor. Hoy he venido a contarte. The Urban Flow 507.net. En todas partes. Porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti. Hoy he venido a contarte que estoy triste. Porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti. Quiero que tú siempre me recuerdes que la distancia no te haga olvidarte de mí. De mí. De mí. De mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Sé que voy a extrañarte. No te olvides de mí. 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 Porque te amo en la cabeza. Estoy sintiendo algo dentro. Brutal. No me cheques de hombre Estoy príncipe otra vez No sé si me conviene Enamorarme así Tan locamente Como lo estoy aquí Tan locamente Como lo estoy aquí Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Estoy sintiendo algo dentro En mi corazón Y al mirarte a los ojos Siento una gran tentación Y yo que estaba esperando Una mujer como tú Me sorprendiste al mirarte Y solo me importas tú Me sorprendiste al mirarte Y solo me importas tú Y ya no doy ni un paso atrás No da distancia Música Música Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú Música 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 Nunca quise tener Que querías Que querías tú Música Música Dime 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 que faltó Que yo no te di Que querías tú Música 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 Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Música Dices que en la vida Música 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 Más leyes Haciendo historia Más leyes Más leyes Ay, qué dolor Chocando otra vez Hey Más leyes De tristeza en esta soledad Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estás conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido por favor Que te vacías A donde no te pueda ver jamás Aunque huelga Aunque huelga Vente y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vacías A donde está el amor que nos damos A donde está el amor DJ Killer Respeta ¿A donde está el amor A donde está el amor A donde está el amor mujer Si tú te vas de mí no queda nada Y nada yo seré si tú te vas A donde está el amor A donde está el amor mujer Esta es la unidad de guerra La ponchera Que por siempre no íbamos a querer Y a donde está el amor A donde está el amor mujer Ya no queda nada de este amor Ya no queda nada De lo que juramos tú y yo mi amor Ya no queda nada de este amor Ya no queda nada De lo que juramos tú y yo mi amor Ya no queda nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ya no queda nada No queda nada y ya no queda nada Ya no queda nada No queda nada Ahora, ¿qué quieres de mí si vivo por ti? Ahora, ¿te quieres marchar y me quieres dejar? Pero olvídalo, no mi amor, no me traiciones, no me abandones Háblame, quédeme, mira que ahora quiero más de ti Ahora, quiero ser feliz, más cerca de ti Te amo con el corazón, lo siento mi amor Y viviré para ti, como te adoro, como te amo Siénteme, sálvame, mira que mi alma se puede morir Ay, de mí, cómo la quiero Cómo la quiero, cómo la quiero Ay, de mí Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero, ay, de mí Cómo la quiero, cómo la quiero Cómo la quiero, ay, de mí ¡Ay mamacita! ¡Qué rico! Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, cierto, ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me deja... 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 La rằng de pasión que me deja... Gracias por ver el video.